Muy buenas entrevistas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a compartirme con vosotros tres veces a la semana. Es mi objetivo, no quiero fallar, sobre todo es por demostrarme a mí. Llevo dos meses subiendo un Reels mínimo diario en Instagram, levantándome tres meses por lo menos a las cinco de la mañana y al final de esto se trata sobre todo, de mejorar, de demostrarme a mí mismo y de mejorar también, porque al final, cuando estoy hablando a la cámara, cada vez que cuento el mensaje, estoy entrenando comunicación. Siempre todo lo que hacemos es un entrenamiento. Entonces, si yo tengo un mensaje que dar, que lo tengo que dar, porque evidentemente a mí, el universo, me ha hecho darme cuenta de la causa de los animales, que a la gran mayoría de las personas no le ocurre, es porque hay algo que ha querido que yo expanda esto, ¿no? Entonces, necesito entrenarme, necesito ser bueno para que esto pueda llegar a muchas más personas. Y esto es parte de mi entrenamiento también. Entonces, bueno, básicamente os comentaba que he sido expulsado de muchos lugares que defienden la causa del veganismo porque no les gusta cómo brillo. Cuando brillas, la gente que navega en la oscuridad trata de expulsarte, ¿no? Entonces, es normal. Esto es lo que ocurre en el sistema. Cuando no eres, cuando no pasas por los filtros que nos te obligan a cumplir para que estés bien visto lo que tú haces, te expulsan, eres rechazado, por así decirlo. Pero es bueno porque al final este camino, el camino de la vida, el camino del propósito siempre es solitario. Tienes que separarte de tu entorno, tienes que separarte de las personas y ser tú auténtico. Y hablar y contar y exponer porque de esta forma, cuando uno se abre y se hace canal con el universo para que el universo hable y dé el mensaje a través suyo, es cuando llegan las personas que tenéis que conectar conmigo. Ahora muchas personas de las que veíais mi contenido que a lo mejor ya también navegáis en la oscuridad. Y perfecto. Nada, aquí tenéis mi iluminación. Pero estoy aquí no para gustar a las personas, no para querer agradar a nadie, sino para cambiar el mundo. Mi único propósito son los animales y es para lo que he venido. Así que lo voy a decir como me salga de los putos cojones y me da igual que a la gente le guste como lo diga las cosas o no. No, simplemente tengo un propósito de vida, soy mi mejor versión demostrándome a mí mismo que puedo todavía mejorar. Me amo, me respeto, respeto a los animales, soy un hombre alineado y no hay nadie, ni siquiera, que pueda ser un referente para mí. Yo tengo referentes de los que aprendo, pero no hay un puto referente que esté donde yo quiero estar. Porque no hay nadie tan alineado como yo. Por eso me voy a convertir en esa persona que quiero ser referente de otras personas, porque ahora no existe. Sé que tengo un propósito, sé que el universo me ha dado este mensaje para expandirlo. Y quiero que otras personas, líderes que sois, como yo, despertéis también si estáis dormidos. Porque yo hace nada estaba palmando mi vida, intoxicándome, follando por ahí en un montón de sitios, gastando mi energía, snifando rayas con gente que al final me hacía perder mi energía, haciéndome pajas todas las putas noches. Y en definitiva, siendo un mediocre como toda la sociedad. Y lo único que quiero es que tú saques tu mejor versión, que tú también te demuestras a ti mismo que no te fallas y que tienes algo muchísimo más grande que estar ahí perdiendo tu vida, simplemente. Así que quiero que... o sea, yo ahora te estoy hablando a ti como si fueses un amigo, pero en realidad me estoy hablando a mí mismo también, porque hace nada estaba yo también ahí. Lo único que quiero es que tú, al igual que yo, puedas abrir los ojos y empezar a sacar tu mejor versión. Y luego una cosa importante también que quiero deciros a las personas que vayáis a ver este vídeo, sé que vais a ser pocas porque me estoy dirigiendo al 1% de la población. La gran mayoría, el 99% de la población, está a otras cosas. Entonces, de las personas que sois, que me conocéis, pues de esa parte simplemente vais a estar el 1% viendo este vídeo. Y sí que os quiero decir que como es algo para mí, para mejorar, es verdad que mi mensaje no cambia. Mi mensaje es importante, es un mensaje del universo y es lo más importante, ¿no? Después luego está el que sea más chulo. Siempre le da muchísima importancia a que el vídeo, joder, sea súper visual, súper chulo para verlo y tal. Entre otras cosas, por mi inseguridad, ¿no? Porque por pensar que soy insuficiente y ahora en absoluto pienso eso. O sea, pienso, sé el valor que tienen mis palabras porque sé de dónde vienen, ¿no? Sé que vienen de la esencia más pura de aquí dentro de mi corazón y que es la verdad. Y sé que tiene un bien y que aunque le llegue a una persona es más que suficiente, ¿no? Sí que quiero deciros que habrá un momento en el que iré mejorando. Ahora simplemente es como no me quiero fallar, quiero cumplir, cumplir, cumplir y luego pues siempre vamos mejorando, ¿no? Es como cuando tú vas a entrenar en el gimnasio, te pones a entrenar, entrenar, entrenar y luego vas subiendo pesos, ¿no? Pues esto es igual, yo ahora tengo que cumplir, tengo que subir vídeos. Estoy en un proceso en el que, joder, voy a pegar una patada en el culo a lo que me ha dado de comer siempre. Llevo 18 años trabajando en la empresa familiar que me ha permitido vivir estupendamente. Y en esta última fase es cuando he dicho, tengo que volcar toda mi energía, toda, toda, toda mi vida a servir a esta causa. Si no, no estoy siendo un activista de verdad, no estoy siendo por lo que, claro, mi vida va a cambiar mucho. Pero bueno, básicamente eso es lo que os quiero decir, me voy a rehacer de cero, empiezo con esto, ya llevo asesorías, ya digamos que puedo mantener mi vida como para abandonar todo lo otro. No lo estoy abandonando todavía porque al final es el negocio de la familia y tengo que dejar las cosas más o menos atadas para que esté todo funcionando bien. Pero bueno, el caso es que me estoy reseteando, estoy abandonando algo con lo que iba a vivir bien, con lo que tenía mi vida resuelta. Y a lo que me llevo dedicado toda mi vida y a lo que me ha permitido viajar, coger editores cuando competí a hacer todo para empezar a construir mi camino de cero por este propósito, por servir a este propósito. Entonces, lo siento como, vale, sí, llevo en el canal un montón de tiempo, muchos me conocéis, he subido un montón de vídeos, pero ahora es como empiezo de cero. O sea, me olvido de la antigua imagen que tenía y es esto, soy yo. Lo que quiero es que las personas que sois como yo, que sois mis amigos, que vais a ser mis amigos porque mi entorno ya no me sirve, no está a mi altura, pues que me encontréis y que conectéis conmigo. Así que nada, este se ha ido el vídeo, tenemos aquí a la Ratiti, como siempre, ella nunca falla, ella siempre está conmigo. Ella ha sido la responsable de que yo abrise los ojos. Un día y decidiese dejar de comer animales, no pudo más que estar agradecido con ella. Así que seguimos cumpliendo familia, vamos a subir vídeos tres días a la semana. Es mi condición, no voy a fallar porque si me fallo, si estoy fallando a vosotros y a vosotras y no os voy a fallar. Y también estaría fallando a los animales. No lo voy a hacer, aunque sea subiré un vídeo cortito, pero contaré lo que tengo porque es parte del proceso y es lo que quiero es demostrar, que no podemos fallar. Si yo fallo yo, te digo a ti que puedes fallar y no puedes fallar tú tampoco. Así que vamos a sacar nuestra mejor versión. Ya sabéis, mucha mente positiva que gana por dos.